Lo de la intervención del lenguaje. Por ejemplo, el gruñido. Hay personas que cuando dos perros están jugando y gruñen, se asustan y paran el juego. Y dicen, no, no, que se están poniendo agresivos. No, porque el gruñido forma parte también del juego. Pero es un tipo de gruñido en un contexto determinado que es el que nosotros tenemos que interpretar. Porque no es lo mismo el gruñido en un juego, pero que forma parte de un aviso hacia el otro perro de déjame ya en paz, a un gruñido que forma parte del juego en sí mismo. Porque no solamente tenemos que interpretar a nuestro perro, también tenemos que interpretar, como digo, al otro perro, porque el otro perro nos va a dar mucha información de lo que está pasando también y el contexto. Entonces, en el juego hemos de interrumpir solo cuando se vaya de madre, cuando empiece y se de madre, cuando la sobreexcitación se esté yendo de madre. Entonces, ahí sí que tenemos que parar el juego, calmar el ambiente, reposarlo, bajar revoluciones y luego volver a permitir que interactúen. Porque el juego no es negativo, el juego es aprendizaje también para los perros. Es que el juego forma parte del aprendizaje. Aprenden rituales, aprenden habilidades sociales, aprenden los límites de uno y otro, ¿vale? Pero hemos de saber cuándo parar. Pero el cuándo parar es la sobreexcitación, es la tensión, pero ojo con confundir todo tipo de gruñidos con agresividad, porque hay gruñidos que forman parte del juego.